A pesar de tantas cosas malas que te han pasado Quiero decirte, ya deja de sufrir por tanto amor Y deja de llorar que te hace mal Es tiempo de que vuelvas a creer en el amor, en el amor, en este amor Yo sé que es muy difícil para ti, que vuelva a creer tu corazón Prometo que jamás me alejaré, te lo juro por Dios Hasta allá en el cielo yo te voy a amar Y sobre una nube yo te cuidaré Serás esa estrella que brilla en el mar Ese sol tan lindo al amanecer Solo déjame quererte de verdad Sabes una cosa que yo Te quiero mucho Te quiero mucho, eh Yo sé que es muy difícil para ti Que vuelva a creer en tu corazón No me toques y jamás me alejaré Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios Hasta allá en el cielo yo te voy a amar Y sobre una nube yo te cuidaré Serás esa estrella que brilla en el mar Ese sol tan lindo al amanecer Solo déjame quererte de verdad Y sobre una nube yo te cuidaré Y sobre una nube yo te cuidaré Y sobre una nube yo te cuidaré Serás esa estrella que brilla en el mar Ese sol tan lindo al amanecer Hasta allá en el cielo yo te voy a amar Y sobre una nube yo te cuidaré Serás esa estrella que brilla en el mar Y sobre una nube yo te cuidaré 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 Y sobre una nube yo te cuidaré